qué tal bienvenidos una semana más a la 101 cádiz al programa avanza donde cada semana hablamos de emprendimiento de empresas de cosas que se mueven en la provincia de cádiz a nivel empresarial y esta semana es obligado a hablar del día de la empresa andaluza que se celebró el pasado día 28 de octubre y por supuesto repasar con motivo de ese día de la empresa andaluza cómo está la situación empresarial en la provincia de cádiz sabían que hay más de 65.000 empresas en la provincia quizá ustedes cuando hablan de una empresa o cuando piensan en una empresa pues piensan en una gran multinacional en la empresa muy grande que tiene muchos empleados pero de esas más de 65.000 empresas la inmensa mayoría son autónomos son emprendedores son pequeños negocios de su barrio son el taxista que les ha llevado algún recado o la persona que está pues tiene una frutería por ejemplo debajo de su casa donde van a comprar los juguetes de sus hijos para un regalo de cumpleaños esos pequeños empresarios son los que hacen ese tejido empresarial que nos crea riqueza nos crea emprendimiento y de todo ello vamos a hablar con el presidente de la federación de la confederación que agrupa a todos los empresarios de la provincia de cádiz con javier sánchez rojas presidente de la confederación de empresas de cádiz hola bienvenido de nuevo este programa decíamos 65.560 empresas en la provincia de cádiz es potente comparado con otras provincias es más es menos proporcionalmente a nivel de andalucía somos la tercera en número de empresas de málaga y sevilla y le añado la información que daba en la magnífica introducción que ha hecho de las 65.000 empresas largas que hay la provincia casi 61.000 tienen menos de cinco trabajadores de 0 a 5 porque no a mí me da a veces la impresión de que cuando se habla de empresas se legisla o se hacen normas para esas enormes empresas multinacionales pero no se está pensando en el pequeño que al final es el correcto hay más de una imagen que le puede dar la razón en eso no cuando se habla por ejemplo en el año 80 se hace el primer estatuto de los trabajadores se dice que para informar a la plantilla se pondrá en el tablón de anuncios obligadamente lo que corresponda pero pensar en un tablón de anuncios en el pequeño la pequeña confitería en el pequeño comercio etcétera pues que evidentemente el legislador estaba pensando a lo mejor en la fábrica de coches claro el autónomo se hace el recado a sí mismo en su cabeza también la tecnología han avanzado pero hoy en su cabeza es el móvil el autónomo es todo él estábamos hablando al principio que se ha celebrado hace poco el día de la empresa andaluza es necesario reivindicar el papel de las empresas creíamos creíamos que si lo conseguimos y pensamos que era imposible y al final no lo logramos esto hace escasamente 34 años un día en una reunión de directiva de la confederación de empresarios de andalucía se lanzó la idea y por qué no porque creíamos injusto que hubiera y me parece muy bien día para todo no casi para las cosas más impensables también hay un día mundial y que no hubiera un día empezando por andalucía no hubiera un día de la empresa en andalucía lo empezó a trabajar el presidente de la cea que tiene mucho tirón y logró que de manera unánime todo el parlamento andaluz aprobara la declaración del día 28 de octubre como el día de la empresa en andalucía es un día además muy señalado porque el día de san judas tadeo abogado de lo imposible por lo tanto tiene mucha relación en cuanto a un montón de miles de mujeres y hombres que se levantan todos los días por la mañana preguntándose si hoy abro la persiana si seré capaz de cerrarla adecuadamente después de una jornada bueno esa fue la génesis por lo tanto agradecido a los partidos políticos que de una manera extemporánea y no nos tienen desgraciadamente muy acostumbrados a hacer cosas por unanimidad pues creyeran era un buen día la causa lo merecía no la causa lo merecía miles y mujeres de mujeres y hombres en andalucía que hacen empresa en cuanto al nivel de empleo se han recuperado ya los niveles prepandemia sí 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 como está el empleo porque sé que el turismo por ejemplo ha sido muy importante este año el nivel pero hasta dónde hemos llegado se han recuperado en volumen de empresas se ha recuperado en cifras de trabajador activo de trabajadores activos por lo tanto de bajada del desempleo pero son unas cifras que todavía no tenemos datos yo me malicio que van a ser un poco engañosas en el sentido de la capacidad de la creación de economía de la creación de pib de la creación de riqueza porque o porque el efecto sustitución digamos numérico si una empresa que cerró por una empresa que abre pero una empresa que cerró con un hogar o con un conocimiento un bagaje industrial o un bagaje a lo mejor de ocho diez quince empleados la sustituye un autónomo o una autónoma que ha empezado su actividad en persona laboral no empezar a por lo tanto cuantitativamente si cualitativamente me temo que tardaremos todavía en recuperar hay muchas empresas muy tocadas también se dice mucho por la parte política se habla también declaraciones las empresas ganan mucho dinero hay dos tercios de las empresas españolas que están todavía en pérdida hay empresas de estas que hablamos de las pequeñas negocios que está todavía muy tocados no sólo de lo de la pandemia sino de todo lo que ha venido después de la crisis económica después de la derivada de la guerra de las incertidumbres y ahora con el nuevo escenario de oriente medio eso en que me afecta a mí que tengo una pequeña confitería de barrio pues a lo mejor vendo menos docenas de dulces los domingos a lo mejor vendo o puedo comprar menos porque me ha subido los costes me han subido los intereses y al final algo que es global es una cadena y estamos todos pillados no yo ahí creo que todavía nos sobran incertidumbre y nos faltan certezas estaba hablando también de prejuicios no que pues eso no de la imagen que algunos tienen de las empresas es tan difícil romper esos prejuicios sobre todo a veces a nivel político no de grandes declaraciones de explotadores o cosas así es hay alguna posibilidad de romper esos prejuicios y mostrar la realidad de una de una pequeña empresa de día a día no soy muy optimista porque fue creo que el científico este del que descubrió el átomo que no me recuerdo ahora el nombre que dijo aquella frase célebre que se disuelve ante o se puede partir dividir ante un átomo que un prejuicio se puede antes los prejuicios al final lo suelen tener gente que nos conoce poco pero que nos conoce poco a quienes tenemos un adn común y normal como cualquier otro ciudadano que únicamente nos han llevado a esta circunstancia de crear empresas es bien por familia por herencia mi padre tuvo un comercio tenía un bar y yo tal otros por vocación y otros por necesidad todos son igual de dignos cuál es la diferencia que es que si no hubiera mujeres y hombres que crean empleo y contrataría a los trabajadores si no hubiera mujeres y hombres que hacen empresas y que pagamos impuestos como construiríamos los hospitales los centros de educación etcétera etcétera lo tanto nos creemos ser líderes de una cadena una cadena positiva yo creo que además en una frase muy celebrada por un por mí del presidente de los empresarios de andalucía no hay nada más progresista que ser empresario porque porque crea riqueza crea empleo tienes todos los días ganas de crecer los empresarios no nos gusta el fracaso no nos gusta equivocarnos no nos gusta tener que despedir nos gusta contratar por lo tanto somos motores activos y firmes de la sociedad y en valor se anuncian medidas que para el empresariado ha sido recibidas negativamente como esa rebaja de las horas semanales a 37 horas o bueno pues impuestos no que se que se anuncian también de sociedades que aumente o algún otro eso realmente frena el crecimiento económico de la provincia de cádiz sin duda sobre todo sobre todo frena el crecimiento la idea de crecimiento que tienen todos los empresarios a nivel individual que quiere ampliar el que pensaba contratar el que pensaba hacer algo para seguir creciendo para porque desanima a mí no sé después de crecer el 47 por ciento en cuatro años el salario mínimo interprofesional que ha pegado pues lógicamente un arreón por abajo a todos los salarios eso socialmente yo creo que tiene una tiene una venta y lo compra todo el mundo de manera fácil pero claro cuando después haces ver que eso te ha metido unos incrementos en tus costes y que por lo tanto lo tienes que repercutir en precios y que a todos nos estamos quejando que es más caro el aceite es más caro la gasolina es más caro la luz es más caro todo lo que compramos evidentemente sólo pagamos los empresarios que un buen día una señora ministra de trabajo se decida y mediante un acuerdo con él para formar el futuro gobierno que a todos los empresarios nos va a subir el coste salarial casi el 7 por ciento de un día para otro porque eso es lo que significa rebajar en las horas de trabajo con el mismo salario pues evidentemente no nos gusta y esto me gusta decirlo de una manera muy gráfica y es que yo prefiero a las en la sociedad y la política en la clase dirigente prefiero a personas que nos pongan a nosotros no en la diana sino en el centro a las empresas no en la diana sino en el centro de las decisiones que necesitan los empresarios para crecer bajada de impuestos mejores infraestructuras una sociedad que no tenga prejuicios contra sino que sea favorable y todo eso evidentemente lo lo necesitamos porque seríamos capaces de crecer mucho más con una sociedad amigable o friendly como dicen ahora que con alguien que te mira de reojo y que prácticamente te hace ver que no se fía de lo que estás haciendo claro hablando de prejuicios también la provincia de cádiz ha sido y es objeto también de esos prejuicios sobre su capacidad económica de la capacidad de sus gentes y creo que contra me corrige si me equivoco contra algunos prejuicios contra muchos más se ha puesto en marcha ese mecanismo que es el cádiz investment hub que se también se presentó hace muy pocos días y quiere ser entiendo una percha no para ir captando inversores y mostrando la realidad de la provincia si porque necesitamos más empresas propias y de que vengan de fuera si le doy un dato de más que refleja esto somos la octava provincia en población provincia de cádiz la octava provincia en población y sin embargo somos la quincuagésima la 50 en densidad empresarial número de empresas por lo tanto tenemos una población una pirámide de población más ancha y de una población joven más numerosa siempre digo lo mismo más que soria más que cuenca más que guadalajara o la lo que llaman la españa vaciada pero tenemos menos empresas por por población y para esto que es lo que hemos pensado y además con la ayuda inestimable de la diputación que nunca había habido una iniciativa que aglutinará a la provincia toda la provincia y no municipios aislados para salir fuera a venderse y hacer intentar hacer un trabajo parecido al que esta provincia ha sabido hacer en las últimas décadas en el turismo nosotros no éramos una provincia turística de hecho cualquiera que conozca al empresario leclerc lo cuenta cuando vino de viaje de boda hace 50 años ésta era ya una provincia tocada por la mano de dios pero no era una provincia turística hoy somos una líder en turismo nuestra provincia de cádiz y andalucía en general por lo tanto si hemos ido hemos sido capaces de hacer una colaboración público-privada en el desarrollo turístico de la provincia si hemos ido a ferias hemos ido a donde había que ir a vender la provincia venderla en condiciones es lo que ahora queremos emular a nivel económico a nivel empresarial y en esa línea acabamos de empezar un camino hemos hecho una presentación a la provincia el próximo día 23 nos presentamos en madrid y yo tengo además mucha lo que me llega es que hay expectación evidentemente no nos va a cambiar la faz de la provincia de un día para otro pero es un camino es un camino que no tiene si queremos seguir creciendo no tiene vuelta dentro de captar inversiones todas son bienvenidas seguro pero hay algún sector que por su futuro o por su ausencia de de bueno de masa crítica todavía sea especialmente interesante de captar cualquiera es que esta provincia además en donde me gusta recordar cada vez que puedo que cabe el país vasco completo nuestro territorio cabe el país vasco completo y nos sobran unos cuantos unos cuantos metros kilómetros cuadrados algo así como 200 kilómetros cuadrados más nos sobran nos cabe de todo y me gusta también decir que esta provincia tenemos de todo sin petulancia con humildad en esta provincia y de todo menos pistas de esquí porque nieve también tenemos durante unos días al año pero este año no nos falle por lo tanto bienvenido al que quiera al que crea que en cádiz somos capaces pero por ahora que empezar tenemos sectores punteros en el naval en el aeronáutico en nuevas tecnologías que lo somos donde hay mucho nómada de digital digamos anónimo somos líderes en agroindustria somos líderes en turismo por lo tanto que nos falta densidad nos faltan más tenemos 270 kilómetros de costa eso es un privilegio pero no sólo para el turismo digamos de temporada sino también para el que quiera venirse a vivir estamos teniendo además desde la desde la pandemia algo positivo por por verlo así debía dejar hemos tenido gente que ha vuelto a la tierra a trabajar a teletrabajar y tenemos también creciendo una población extranjera de una manera todavía tímida pero que yo creo que todavía puede puede ir a más es un dato también que tengo relativamente fresco porque hicimos una analogía entre cádiz y málaga y una de las provincias una de los perdón de los factores que diferencian a málaga con respecto a cádiz por ejemplo en población es que frente al millón 250 gaditanos que tenemos nosotros más o menos malagueños son los mismos ellos tienen casi 500 mil extranjeros asentados en málaga con todo lo que eso significa en renta y además son rentas altas y eso es un plus a favor de málaga importantísimo en lo demás aguantamos cualquier comparación siempre se ha puesto a málaga mucho como referente de desarrollo turístico no sí porque además este tipo de rentas altas hay urbanizaciones de lujo que tengo un amigo que que trabaja en ese entorno le da servicios a ese tipo de casas y me dice de una manera muy descriptiva bien es que alguna casa de esas es más que una pyme de las nuestras es decir en una casa de estos que se vienen a residir pues trabaja 14 15 personas cuando te vienes a dar cuenta más mantenimiento etcétera etcétera luego ese tipo de atracción de cádiz para residir de cádiz para turismo residencial como manera de anclarlo al territorio yo creo que también nos puede dar mucho juego como crecimiento económico también se ha centrado mucho últimamente la la cec en el tema de los grandes eventos como fue hace poco el salgipi en la en la bahía de cádiz son de realmente valiosos pues la semana pasada también ha sido en el circuito de jerez un evento también que ha llenado los hoteles ya y bueno pues ha tenido un impacto importante son de verdad los grandes eventos también otro gran enganche que hay que buscar dónde sea yo sólo le veo cosas positivas en el previo la visibilidad en el marketing que el marketing de territorios también también existe se trabaja en los momentos de la celebración porque evidentemente traen miles de personas y el eco el auto este la autoestima el el cádiz como un territorio capaz de organizar lo mismo downsell gp que una que un el mayor evento de caballos que también pasa desapercibido mucho para los que no somos aficionados pero es el mayor evento de europa en el momento en el mundo de salto de la épica en monta en medio o el circuito de jerez que es más que consolidado o cualquier otro evento que nos ponemos manos a la obra y creo que además esto es una marca que llevamos consolidada años y que puede crecer todavía más estoy convencido que recuperaremos la raíz del cap en el en el campo de libertad esto fue en los años 90 a finales de los 90 también fue un evento y además si miramos territorios hermanos y territorios vecinos están cogiendo ese camino también en la que los primeros la primera vez que se celebran los grammy fuera de eeuu sea en sevilla pues yo creo que dice mucho también en beneficio de sevilla o la capacidad de organización de eventos de málaga yo creo que es una marca territorio que sólo le veo pero en fin igual seguro bajamos a la calle y la confederación cumple 45 años en este en este ejercicio en 2023 y bueno pues una larga trayectoria por supuesto de todas estas más de cuatro décadas que que hitos piensa que han sido importantes para la propia ceg y por supuesto para la repercusión que ha tenido en la provincia pues yo creo que consolidaron una organización creo que con una reputación más que más que digna más que aceptable con una organización que hace provincia y que la hace en horas 24 y todos los días del año que ha sabido además acoger nuevas actividades y nuevos servicios unos con unos se han consolidado otros no y sobre todo también que eso sea compatible con el dar servicios en el día a día porque si no nos quedaríamos como digamos como grandes eventos grandes y en grandes eventos también estoy especialmente satisfecho del esfuerzo que al menos en mi mandato doy fe que los anteriores también porque estaba en otro plano creo que proyectamos hacia afuera el orgullo de ser empresario ser empresaria también hemos acometido esa reforma en nuestra denominación que es inclusiva creo que no puede haber ni una sola empresa en la provincia o no debería haberla que se sintiera insatisfecha con nosotros esa es la obsesión de todo el equipo técnico que lideró y bueno hacer andalucía hacer españa también pero sin olvidar que esta provincia que ya le digo es muy grande estamos de moda tenemos que saber como de moda en el mejor sentido de la palabra y tenemos que saber darle respuesta a todos los que están poniendo su mirada en cádiz unos para invertir otros para comprar una vivienda está jerez está cádiz hay varios territorios en la zona en la provincia que están francamente con la con la mirada puesta y contribuir y termino a algo que creo que tenemos que aprovechar como andaluces que se nos empieza a mirar de manera distinta desde fuera se está notando que desde fuera había antes también mucho prejuicio hacia andalucía y se está notando y la obsesión de este presidente me corrige si me equivoco de la provincia que no sea tres núcleos que no se miran sino al contrario que se complementen y que se junten no para para tener entre todo eso me refería en lo de hacer provincia y lógicamente si eso es un frontispicio de la organización yo lo he podido también trabajar sin duda y es un orgullo pero es un frontispicio de la organización somos la una única organización de andalucía que tiene el apellido provincia porque somos conscientes de que cuando se habla en jerez de cádiz o si no le pones provincia de cádiz alguna vez no se entiende y fuimos conscientes eso fue en el mandato de santiago como que es cuando yo me incorporo a este mundo organizativo como secretario general el que plantea la salida de la capital y hasta ahora hasta entonces la tradición es que la confederación provincial tuviera la sede en la capital eso está muy bien en almería eso está muy bien en donde sea pero aquí os salías de corta dura o no se entendía no se entendía bien aún así sigue habiendo mucha división en temas políticos digamos de allí donde el voto es local o allí donde el voto es comarcal pero a nivel empresarial creo con satisfacción que no hemos puesto un granito de arena humilde pero creo que ya no existe división territorial es muy raro encontrarte una empresa que diga en es que le pongo pego pega al que viene a comprarme el producto porque viene de la gecira o el de la gecira que diga eso es impensable no pasa y a nivel global yo creo que tenemos una provincia ya bastante bien consolidada y muy unida y entre dos mares hay ahí ya han declarado que está siempre con estos mares de todas las reivindicaciones que ha cometido la cec en estos años la de las infraestructuras es una que es constante que sea ampliación del aeropuerto de jerez que si las mejora por las carreteras el tren pues también una gran reivindicación de todas ellas cuál es la que es la más urgente que está de verdad alastrando el crecimiento y no es una pelea baladí seguro que uno que es difícil de elegir seguro que es difícil de elegir otro dato en ese en ese a mí me gusta me gusta mirar a los que lo hacen bien no para criticarlos y envidiarlo no no sino para intentar emularlos el aeropuerto de málaga tiene más de 220 conexiones conexiones el aeropuerto de jerez no llega a docenas y media por lo tanto evidentemente la pregunta retórica a esa pregunta de las infraestructuras que yo le podía hacer es que no sería capaz esta provincia que tiene el primer puerto de españa el primer el polígono industrial de andalucía el primer primer polo industrial de andalucía que es líder agroalimentaria si tuviéramos unas adecuadas conexiones por ejemplo ferroviarias bobadilla algeciras para el primer puerto de españa unas conexiones ferroviarias adecuadas para el segundo puerto de interés general que es el de cadi que más crece a nivel nacional en porcentaje un puerto pequeño pero que crece en porcentaje mucho está creciendo mucho que no sería si no hubiéramos tenido la barrera de la autopista de peaje hasta hace poco y ahora con una autopista colapsada que es lo que estamos en donde estamos centrando los esfuerzos evidentemente a mí me sale a la respuesta a esa pregunta retórica una provincia que ocuparía mucho más espacio en capacidad empresarial mucho más espacio en creación de empleo y mucho más espacio en creación de riqueza eso el que no lo vea es ciego aún así estamos dando permanentemente el efecto recuerdo porque si no sabe qué ocurre el día a día de todos incluso de los dirigentes públicos es muy tirano y cuando te vienes a dar cuenta ya hace seis meses que te dijeron que en seis meses iba a probarse y no pasó nada y no ha pasado nada evidentemente tenemos ahora la espada de damocles fundamentalmente está en la conexión de la autopista sólo ve cualquiera se está degradando está generando datos ya de accidentes es una jaula porque estaba diseñada para que no nos escapamos para pagar el peaje con lo cual si te ves metido en un este verano recordarán nuestros televidentes un camión que salió ardiendo y tuvo prácticamente cortada y encerrado en un atasco seis o siete horas a los que venían en verano hacia la provincia y ahí tenemos que poner una solución lo más temprano posible y cuál es el motivo porque es todo el retraso de tantas obras porque al final es una reivindicación permanente permanente pero no a ninguna de ellas se le ve que ningún gobierno de verdad bueno hay un compromiso que digas oye mira si hemos ido avanzando hemos ido avanzando evidentemente estamos mejor que hace 40 años pero es verdad que ha habido un parón y bueno yo cuando me toca con otros compañeros de otras provincias pues ellos me sacan su lista yo lo que sí digo lo que sí digo es que somos la octava provincia en población y necesitaríamos ser los octavos al menos en las inversiones y no lo somos tenemos un cuello de botella en la autopista tenemos un cuello de botella en la pista del aeropuerto de jerez y tenemos un cuello de botella en la definitiva comunicación ferroviaria de la provincia de cádiz interior de la provincia de cádiz y los de la costa noroeste que me estén viendo dirán y no se va a referir a la conexión en tranvía o ferrocarril de la costa noroeste pues claro que sí y la vertebración interna de la provincia tiene áreas de mejora clarísimas pero bueno que nos queda nos queda recordarlo nos queda hacer digamos nuestra una de nuestras labores que es defender los intereses y los razonamientos de que los empresarios vemos con claridad que cuando hay más cuando hay más conectividad cuando hay más conexiones más carreteras más trenes los territorios crecen por lo tanto se nos debe esa igual que políticamente pues hay una reivindicación también hay una colaboración como decía anteriormente especialmente con la diputación de cadena es de verdad importante ese apoyo público de la diputación mucho mucho porque además tiene un interés similar en el sentido que el territorio provincia y por lo tanto ir de la mano de una organización provincial de una en este caso una diputación provincial en todo lo que tiene que ver con creación de riqueza atender a la a las empresas a los autónomos a los emprendedores a las mujeres empresarias pues eso evidentemente es un factor de de positivo que tiene esta provincia y me consta que en otras provincias no existe no hay no hay no tenemos esta diputación y es un tema que tiene almudena martínez la presidenta actual lo tiene clarísimo pero lo han tenido también claro los anteriores de su partido y de y de otros partidos creo que esta provincia con más unidad de criterio con más unidad de voces ganaríamos mucho en en el debate político pues ahí queda ese mensaje final javier sánchez rojas presidente de la ac de la confederación de empresas de la provincia de cádiz muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en los próximos proyectos nosotros hacemos una pausa aquí en la 101 y enseguida continuamos bien después de esta pausa continuamos aquí en la 101 cádiz hablando de innovación de creatividad de cosas que se mueven en la provincia de cádiz y hablamos de un proyecto que la verdad que nos hace especialmente ilusión conocer cómo está yendo porque lo hemos visto nacer literalmente hablamos del antiguo proyecto epicly kids love que ahora es mucho más grande y vamos a hablar de cómo ha crecido en estos últimos años este proyecto que nació en jerez en la provincia de cádiz y ahora está pues por todo el mundo y hablamos con su creadora y con su ceo la que el lópez o la raquel un gusto encantada de volver a reencontrarnos después de varios años me hace mucha ilusión la verdad porque ustedes ustedes hicieron no la verdad que fue un proyecto muy bonito y qué bonito que siga adelante y de qué manera no porque vamos a empezar por el principio cómo nació epic kids lab bueno epic nació a través de una necesidad no como nace en la mayoría de los proyectos en este caso era el desarrollo de las habilidades blandas utilizando el emprendimiento y las nuevas tecnologías y para mí bajo mi punto de vista todo ha evolucionado la manera de comunicarnos de viajar de pero la educación quizá no ha evolucionado hasta ese extremo y la educación es la promesa que tenemos digamos con las juventudes de garantizar un éxito profesional entonces si queremos preparar bien mañana a los futuros líderes exactos líderes y profesionales de cualquier tipo de sector necesitamos adaptar no ese conocimiento entonces bueno nació por ahí por esa parte de meter un poco de velocidad en las necesidades del mercado profesional adaptándolas a los niños en cuestión a la tecnología el uso de las tecnologías bueno el buen uso de las tecnologías no y sobre todo el desarrollo de esas habilidades que son el 80 por ciento de éxito en cualquier entrevista de trabajo ya que yo vengo del sector de recursos hablamos de educación para los niños que es complementaria a la que se imparten los colegios y hablamos de habilidades blandas para quien no lo sepa de qué estamos hablando habilidades blandas que significan y cuál es la importancia que tienen a la hora que decías de formar estos futuros profesionales pues mira digamos que es el elemento diferenciador de cualquier persona vale dentro de las habilidades blandas las digamos que las que más se demandan a día de hoy son la creatividad la resolución de conflictos el trabajo en equipo el liderazgo la resiliencia los trabajadores de hoy se están enfrentando de forma continua no a nuevos avances a nuevas evoluciones a problemas y situaciones que se dan en el día a día de la empresa entonces se busca digamos que el perfil de estos trabajadores pues tengan o reúnan ese tipo de cualidades no digamos que se trabaja mucho en la adquisición del conocimiento pero se trabaja muy poquito en el desarrollo digamos de ese elemento que es el primordial o el prioritario para ser diferente al al resto no claro porque hoy en día se dice mucho que a los niños no les hace falta tanto la memorización o el aprendizaje de datos porque lo tienen todo en internet no van en google lo tienen todo sin embargo esa capacidad de adaptación esa capacidad de bueno esas habilidades de las que hablaba así que es son importantes y no las pueden aprender más que quizá con la experiencia no exacto es el 80 por ciento de que una persona sea admitida en un puesto de trabajo es aunque nosotros utilicemos el emprendimiento vale para el desarrollo y no es que queramos tener a los futuros empresarios que sí oye que les damos las herramientas porque no sabes pero sobre todo queremos que sepan defenderse mañana dentro del mercado laboral no es cuando tú estás entrevistando a una persona y la enfrentas a un reto de bueno si pasa esto con un cliente que me haría eso que no y ya te viene con ese tipo de habilidades pues tienen más probabilidad de ser seleccionado que cualquier otra persona siempre digo lo mismo si yo quiero contratar por ejemplo un ingeniero todos los currículum que me van a llegar pues son de ingenieros pero cuando yo me voy a entrevistar con ellos yo voy a poner una serie de situaciones para ver cómo se desenvolverían y ahí es donde realmente nacen este tipo de habilidades y ese es el elemento diferenciador que me va a hacer a mí de cantarme por una persona u otra es por qué trabajarlo desde edades tempranas porque es cuando digamos el niño o el joven no es cuando está preparado para asumir todo el conocimiento y ya lo interioriza ya no tiene que esforzarse en acordarse de hacerlo gracias estamos hablando del año dos mil cuatro y nueve dos mil diecinueve jerez de la frontera viste esa necesidad y bueno que que paso adelante disteis no porque fue la academia de epic con unos cuantos niños no sé si eran diez o quince más o menos aprendiendo estas habilidades y un montón de herramientas pues eso no poniendo en marcha sus ideas más locas o menos locas de emprendimiento no había había ideas la verdad que muy chulas si la verdad que las juzgaron incluso comités expertos y decían no pues es que tampoco tienen mucha diferencia con las que estamos habitualmente acostumbrados a escuchar de adultos no a veces como en que vamos a un poco más locas pero porque no pero viables de las locas pero viables cada uno tiene su realidad no lo bueno que tienen en este caso en los niños es que tienen mucho una visión muy social muy cultural sabes entonces están muy dispuestos a arreglar cualquier tipo de situación entonces las ideas siempre son muy sanas muy llanas muy bonitas no de arreglar problemas exacto ellos no van buscando monetizar ellos van buscando es como deben de ir ellos van buscando el que poder arreglar cómo cómo poder ayudar a niños sin recursos cómo poder ayudar a niños que están en hospitales cómo podemos ayudar a los animales para que no sean abandonados o sea al final estamos desarrollando también esa bondad no que bueno pensar en un mundo mejor quizá no exacto tienen esa espíritu más más materialista que ya de adulto pues ya es el que prima ya que yo hay algún niño que algunos tenemos como mentor ya eso te iba a decir que lo hayas captado justo te iba a decir que ya ha dado el paso para deformar a otros porque ya no son tan niños claro que esté en el proyecto en otro rol están en otro rol están como mentores ahora enseñando desde la experiencia que para mí también es una una cosa maravillosa no el poder haber pasado este tiempo con nosotros el haber crecido y el ahora el poder tú darle al mundo lo que tú recibiste del mundo en este caso es esa capacitación a las nuevas generaciones hemos dicho 17 año 19 19 19 al año siguiente ya no sé con la pandemia se abrió la escuela en jerez y a partir de ahí había una expensión una expansión prevista por el gran éxito que tuvo no porque la verdad que era muy novedoso en su época pero bueno qué pasó con la pandemia pues mira teníamos dos opciones como todos los negocios era morir o ser resilientes no y evolucionar y al haber enseñado tanto a nuestros alumnos pero tú lo viviste no con nosotros no no había esas normas de todos sentados no al contrario los ellos ponían y era muy digital no todos tenían sus computadoras sus tablets todo se maneja en base de tecnología no entonces la pandemia nosotros nos ayudó a escalar a nivel global es nos permitió acoger alumnos de hasta 14 países y generar una comunidad internacional con alumnos que tenían la misma misión visión y valores es decir cada uno en su país andaba desarrollando un proyecto empresarial para solucionar un problema desde una base tecnológica pero permitía conectarse con otras culturas no la verdad que en nos costó muchas horas de sueño porque la diferencia horaria para empezar nos costó muchas horas de sueño también tuvimos que evolucionar nuestra tecnología pues al final tuvimos que crear una lms no donde subir parte de los contenidos aprovechar la comunidad y demás pero nos permitió darnos una gran visibilidad a nivel global y bueno de ahí es todo lo que ha seguido hablas de 14 países entiendo que eso te da una perspectiva global no sólo a vosotros sino a los participantes no los niños hoy en día tiene una una perspectiva del mundo no de viajar de compartir que es increíble no mucho más que nosotros cuando teníamos esa edad lo habéis comprobado sí y además es que bueno yo misma como madre siempre le digo a mis hijos no ustedes tienen que trabajar con su laptop desde cualquier parte del país no caben los equipos sobre todo los proyectos son más digitales los proyectos están más deslocalizados a los equipos están más deslocalizados entonces bueno al final ellos si buscan ese de ese tipo de vida no de viajar de conocer países conocer otras personas que además creo que es la mejor manera de crecer y el poder aportar tu conocimiento dentro de proyectos o sea me parece algo brillante y además que se ve mucho en nuestras comunidades y hubo un día que te fuiste a méxico para que te fuiste a méxico y bueno cuál es la relación actual con méxico yo te voy tirando aquí la caña así es mira en el año 2022 nosotros tenemos un ADN muy competitivo no contra el resto vale al contrario nuestros competidores son nuestros aliados la mayoría y eso es algo que yo creo que si quieres hacer crecer una empresa y si tienen todos el mismo propósito deben de asumirlo vale entonces nosotros decidimos somos competitivos para que nuestro alumno tenga una experiencia cada vez mejor vale somos muy filosofía de amazon no el cliente tiene que tener siempre la mejor experiencia entonces decidimos utilizar o migrar nuevamente la tecnología en este caso al metaverso no a la realidad virtual pasamos todo nuestro contenido generamos mundos virtuales o no para cada segmento de clientes por eso hoy somos epic room lab no ya no sólo somos niños y adolescentes sino también tenemos adultos y chicos con diversidad funcional cada uno tiene su mundo y hablaremos un poco de cada uno también entonces ellos van aprendiendo a través del día fue gracias digamos al pasar o migrar a esta tecnología esto es en la también no las gafas y las que ayudan así es los alumnos que colocan sus gafas el mentor les anda esperando o si estamos en sala física pues el mentor lo ve todo a través de una pantalla y va dictando la clase como si fuera un o sea un juego no ya pues para aprender el espíritu emprendedor nos vamos a un unicornios cada vez que encontramos un unicornio tenemos que hacer unas preguntas entendemos que el fracaso forma parte de la vida y que es algo necesario no para crecer pues bueno al pasar ahí dijimos qué bonito sería volver a tener a nuestros niños cerca porque hasta entonces después de pandemia pues nos ha mostrado digitales y fue ahí cuando empezamos a abrir las sucursales siendo la primera en méxico méxico es un país que nos está funcionando hiper mega re bien o sea tenemos a que se te notas tanto gobierno nos atiende súper bien tenemos como los 15 16 centros abiertos 15 16 en todo méxico y porque la república por algo por no sé porque por espíritu emprendedor por facilidad burocrática bueno tienen demás o sea tienen demasiado espíritu emprendedor o sea son es un país que se busca mucho en la vida no pues no lo voy a entrar en detalles ni en comparaciones pero si sobre activos exacto y sobre todo es un país que los papás vale le invierten mucho a la educación se adquieren mucha preparación para sus hijos a nivel educativo están muy dispuestos a invertirle hay dinero me dice que tenéis 15 16 centros es bien en méxico luego también tenemos en perú en chile en colombia en ecuador en eeuu y aquí en españa los habéis abierto todo así de golpe o pues en un año en un año en un año hemos abierto 35 centros esenciales todos bueno algunos están presenciales otros están en salas de coworking o prestando servicio dentro del centro pero es un esfuerzo brutal no si así de ahí las ojeras son muchos centros a la vez y bueno lo de puente aéreo méxico jerez como lo llevas bueno pues para empezar madrid ojalá ojalá tuvieran el directo desde aquí pero lo llevo maravilloso aparte que es un país que me encanta la cultura y que me encanta la comida que me encantan las personas bueno pues es un país muy feliz y es un país que todo lo festeja es muy parecido al nuestro ee bueno es que es igual es muy 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 pero cachondeo nos encanta y allí también nos encanta pero lo llevo muy bien lo que peor quizá llevo es la diferencia horaria ya cuando estoy aquí tengo reuniones allí de hecho hemos tenido que instalar relojes no no por cada país para saber a qué hora tengo cada reunión y qué hora es en cada uno de los países donde me voy a reunir pero cuando estoy aquí soy capaz de controlarlo cuando estoy allí oye que yo no sé sumarle horas o sea como tenga reuniones en España yo no tengo relojes o tres lo hice en el móvil pero no le llego que no le llego que es una cosa y por qué es ahí centrado en sudamérica o en américa en general porque también tenemos estados unidos no y no tanto a lo mejor en europa que bueno en europa os pilla evidentemente mucho más cerca realmente nos centramos donde sale el negocio ya o sea uno no elige dónde va a ir sino que si donde se le acepta y es bien recibido pues ahí le pone el foco y eso nos ha pasado en américa latina no tienen mucho y en eeuu tienen un espíritu de necesitan estar muy bien educados desde edades tempranas para que tengan oportunidad mañana en el futuro no y además es un país que acoge muy bien la tecnología que acoge muy bien el desarrollo por ejemplo hay algo que me encanta me encanta que es que los gobiernos se enfocan mucho en el tema de los niños y las niñas entonces siempre le andan organizando eventos para el emprendimiento quieres decir o en general en general o sea en general cualquier actividad es buena para reunir a la familia reunir a los niños y no hay que dictar conocimiento no de una forma de una forma lúdica habéis notado en estos cinco años que ha habido algún tipo de cambio aunque sea de mentalidad ya no de las actividades en los colegios en españa de lo que decíamos al principio esas habilidades blandas esas habilidades para que los niños tengan puedan manejarse ya no tengan tantos conocimientos los colegios o siguen los colegios anclados en la educación de hace 100 años o el sistema educativo mejor dicho más que los colegios porque al final los colegios hacen lo que el sistema les manda a ver es que no se puede generalizar porque hay colegios nosotros aquí operamos en varios colegios a nivel nacional y depende también mucho siempre de los profesores porque al final el director del centro va a hacer lo que los profesores digan es verdad que aunque el estado lo ha puesto como la LOMLOE lo ha metido como una asignatura pues al final si los profesores andan como que sobrecargados de contenidos que tienen que editar pues tampoco pueden hacer maravillas y sacar cosas pueden cogerla como la María por así decirlo o no efectivamente ahora bien si los profesores ya son muy innovadores estos del aula de matemáticas no te lo voy a enseñar así te lo voy a enseñar a través de una app no sé qué y sobre todo si tiene los recursos tecnológicos corriendo le tira o sea no saben las cosas si estoy viendo un cambio de lo que había antes a lo que hay ahora aunque sigo pensando que es un cambio como demasiado lento ya hemos hablado de niños mucho pero también has dicho por ahí que hay también para adultos qué tipo de formación dais a los adultos supongo que la parecida pero de otra manera cómo lo hacéis pues mira con los adultos actuamos del mismo modo porque nosotros el contenido de montar una startup es el mismo para ya tenga siete años que 99 o sea que no se puede lo que sí que hemos hecho es adaptar tanto la dificultad de la actividad la operativa es la misma con las gafas exacto a un adulto lo que me lo voy a llevar a lo mejor es a un centro comercial y en un centro comercial le voy a tener que hacer un reto dentro de la gafa pero el contenido es el mismo se va a variar la dificultad y los objetivos son los mismos sí que es verdad que con el adulto trabajamos también mucho el tema de consultoría porque a lo mejor ya te llegan proyectos o ideas de negocio que sí tienen la posibilidad de escalar a día de hoy yo creo que cualquier persona que se plantea abrir cualquier tipo de proyecto debería de tener el foco en no en trabajarlo en mi ciudad sino desde mi ciudad hacia el mundo el cómo yo puedo exportarlo entonces ahí sí que tenemos bastantes servicios de consultoría y suelen ser los padres de los niños los que le cogen la onda o bueno para adultos cualquiera que os conocen y quieren también tener esa formación ahora nos estamos abriendo con adultos cualquiera que llegan pero llegan porque a lo mejor no han conocido en un instituto pero así empezamos o sea nosotros no nos habíamos planteado los adultos pues tú ya sabes lo que yo pensaba y fue a través de los papás que de inicio pensábamos que estaban como cuidándolo durante claro porque en pandemia pues estaba el alumno en la pantalla y luego estaba el papá al lado y lo que estaba era escuchando lo que estaba era escuchando y aplicando y en las rondas de inversión porque nosotros no hacemos exámenes llevamos a los niños a rondas de inversión que no les damos dinero pero les damos la materia prima el hardware el software que necesiten para seguir desarrollando los ganadores y entonces veíamos que ellos presentaban proyectos y decíamos espérate ha sido muy bueno porque ha conseguido conectar en las familias ahora mismo hay una brecha de comunicación vale o sea nuestros hijos hablan un idioma y nosotros hablamos otro vale entonces hemos visto que los niños han adquirido un nivel de conocimiento a nivel empresarial muy bueno que además tanto el recurso empresarial como el recurso de las habilidades y el tecnológico nos lo aplican en la escuela y nos llaman los directores de los centros nos llaman los profesores de oye ha ganado esta competencia a nivel nacional o ha ganado este concurso dentro de la escuela como habéis hecho para enseñarlo pero han sido los mismos niños los que han despertado el espíritu en los papás y a eso ha conseguido que puedan hablar el mismo idioma dentro de la casa que bonito entonces está como muy padre claro no está muy bien porque al final bueno pues así tiene un objetivo común y también pues una comunicación mayor que es verdad que hoy en día los niños van por otro lado creo que hay unas becas por ahí que está ahora el periodo abierto ya poquitos días queda muy poquito pero bueno todavía cuéntanos de qué becas estamos hablando quién se puede presentar y bueno para qué es la beca que es lo que se pues mira conocimos a la fundación lópez mariscal el señor josé luis lópez en a través de la feria que hizo el año pasado aquí en jerez de la frontera si la verdad por ahí no habíamos la feria de atracciones exacta feria de atracciones entonces siempre buscamos colaborar con algún tipo de fundación vale lo que sí que miramos mucho es quién es la persona que está ahí detrás y en este caso es un empresario que al final nosotros pues alabamos mucho la figura del empresario y es un empresario para mí muy exitoso y que encima tiene dentro de su fundación el foco puesto en la capacitación dentro de todo su portfolio que ofrece a través de la fundación la formación es clave entonces ahí empezamos a hablar y en estas pues surgió la posibilidad de generar una pues una lanzadera de talento entonces gracias digamos a la colaboración de epic que va a ser quien imparta el programa y a la fundación que da las becas vamos a poder ayudar a 100 jóvenes mayores de 16 años a desarrollar sus proyectos empresariales sus ideas de impacto vale vale igual van a someterse a tres rondas de inversión vale siendo la última la que va a nombrar a los ganadores y se les dará un premio que de premio ya tienen de por sí la beca pagada porque tienen los contactos que van a conseguir efectivamente eso es lo que yo le decía el otro día a la feria a todos los jóvenes que venían no pues ten en cuenta que tú tienes que buscar y cuidar mucho tu círculo de relaciones tienes que generar un círculo donde se generen las oportunidades y si sabes que te vas a empezar a relacionar con personas de esta índole tu currículo nunca va a llegar al empresario es muy complejo que el currículo donde cualquier persona llegue y vuelvo a lo mismo no lo tienes que ver con es que yo no quiero ser empresario no pero si es que esto no está hecho a nada está hecho para que desarrollen las habilidades emprendedoras dentro de las habilidades emprendedoras están las habilidades como hemos dicho las habilidades blandas que te sirven para cualquier cosa en la vida pero a cualquier empresario que tú le llegues y le digas oye mira yo he hecho este programa o tengo este tipo de conocimientos o espérate vamos a analizar quién es el segmento de clientes al que nos estamos dirigiendo con el producto porque a lo mejor no le estamos clavando ahí porque estamos tirando mal no es esto te lo va a valorar un montón como te digo tu currículo no va a llegar ahora bien de repente te vas a ver con la oportunidad de explicar tu proyecto frente a 20 personas que están ya creando impacto en españa claro y que se quedan con la copla de el saldo de quién eres y las ideas como te expresa son de jóvenes mayores de 16 hasta que de alguna ha da igual o sea que no hay problema pero bueno también de 99 también se puede presentar por supuesto personas a partir de 16 sin edad a tope y tienen que ir con un proyecto muy desarrollado o con una idea solamente una idea de negocio una idea una idea que puede impactar sobre el medio ambiente sobre la cultura sobre la educación sobre la sanidad algo que consideres que puedes arreglar o sea da igual o sea puede tener tres líneas ya vale tú contactas con la fundación te vas a programa talento joven o sea perdón talento andaluz y rellenas la solicitud pide que adjuntes un currículum que da igual que no tengas experiencia profesional tampoco porque no es lo que se va a valorar sino quién eres que has estudiado para valorar el proyecto el impacto que puede ser en el ámbito que sea exacto y luego lo que vamos a hacer es acompañarte a desarrollarlo desde el área empresarial con toda la parte de desarrollo de idea toda la parte de prototipo marketing y ventas los primeros clientes hasta la parte financiera del proyecto y el análisis de datos y de forma paralela vamos a trabajar en el desarrollo web en la parte de la creación de espacios en tres dimensiones para que puedas exponerlo a nivel comunidad global dentro del metaverso de epic que puedas trabajar la parte de comunicación y oratoria habilidades de negociación la inteligencia artificial ya sabemos que de tres a cinco años muchas personas van a ser sustituidas no por una IA sino por personas que sí que manejen esa tecnología entonces cuanto antes nos pongamos a hacerlo claro más llaves cuando durará la beca 8 meses durante 8 meses tienen toda esta formación online entiendo porque para que pueda ser de cualquier sitio y repítenos donde tienen que dirigirse por alguna persona interesada que se ha quedado con la con las ganas de saber más tienes que ir a la web a la fundación a la web de la fundación lópez mariscal dentro de la fundación accedes a programas y dentro de los programas vale te vas a talento andaluz y ahí ya te va a salir directamente el formulario y el 4 de noviembre es cuando termina o sea que ya estamos fuera fuera casi de tiempo así que hay que correr hay que correr en cuanto termine el programa ya os vais a buscar esa formación pero que no hay que presentar nada muy elaborado que digamos no da tiempo o sea simplemente con la idea y con la y el registro de los datos personales entiendo así es y ya os luego contactaréis vosotros con todos y haréis una entiendo una especie de criba inicial efectivamente vamos a pasar un proceso de las ideas y aquellas que tengan mayor impacto o serán las que empecemos a mentorizar hay 100 becas ahora mismo hay muchos institutos vale y colegios que se están apuntando con los grados de bachillerato claro vale con la bachillerato o fp que les puede servir también para darse visibilidad pues hoy al final si nosotros como directores de escuela tenemos la capacidad de ayudarle con su círculo de relaciones pues también nos viene bien claro y una experiencia estupenda efectivamente no claro oye has dicho también algo antes de un proyecto con personas con diversidad funcional esto qué es esto es a través de la fundación del cadiclo de fútbol vale a nosotros se nos propone el por qué no darles clases todos bueno todos los equipos de la liga de fútbol santander que ya no creo que se llama que es la segunda división era no toda la primera la primera sí vale tienen un sub equipo de fútbol de chicos con diversidad funcional vale chicos con síndrome de down con asperger vale entonces nos propusieron el por qué no les dábamos a ellos la posibilidad de aprender cosa que nos parece maravillosa porque todos tenemos el mismo derecho a acceder al mundo profesional sabes con las necesidades entonces lo que hicimos fue adaptar vale ojo no mucho vale la parte del contenido para que estos chicos pudieran también desarrollar tanto las habilidades empresariales tecnológicas como como sociales y luego ellos también van a sus rondas de inversión ellos trabajan de forma totalmente integrada con el resto de compañeros empezamos con el cadis se unió el betis después también estuvo el gitafe el leganés y bueno pues a día de hoy cualquier persona con diversidad funcional puede accesar al programa bueno cuéntanos por para terminar ya la página web de epic group donde cualquier persona que haya escuchado algo que le haya interesado pues pueda conocer más de vuestras actividades vuestros proyectos vuestra formación pues epigrublab.com epigrublab.com pues ahí pueden tener más información raquel lópez un placer habernos reencontrado muchísima suerte que no te hace falta porque vas como un tiro así que bueno pues nosotros lo dejamos aquí por esta semana enseguida ya terminamos y la semana que viene les reencontramos aquí en la 101 cádiz adiós y y